Lo estoy diciendo, con Costa y Mafeo laterales, quitas un central, metes un central. ¡Uy, qué robo de balón de Dani Rodríguez! ¡Qué robo de balón del Mallorca! En el lado de Patecís la pone Dani, segundo palo, Muriqui. ¡Qué golazo! ¡Uy, va! ¡Uy, va! ¡Qué bien lo ha hecho! ¡Gol, gol, 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 gol de Mallorca! ¡Gol, gol, 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 gol de Muriqui! Robo de balón en el centro del campo. El balón al segundo palo de cabeza, Muriqui. ¡Al palo a la escuadra de donde viene la pelota! ¡Se adelanta el Mallorca en Mallecas! ¡Marca Muriqui! ¡Rayo cero! ¡Mallorca uno! ¡Me gusta el fútbol! Pero no, ha levantado la barca hasta Iraola, que no lo ve. Es que somos una banda de mentirosos los del fútbol. Llevamos dos jornadas y... ¡Uy, espérate que va el Mallorca! ¡Arranca Kangin! ¡Puede estar en fuera de juego! ¡Chuta el coreano! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol, gol de Mallorca! A ver de quién viene el balón. Viene de Bayou, yo creo. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol del Mallorca! ¡No levanta la bandera el asistente! ¡Chuta Kangin Lee! ¡Bate la portería del Rayo Vallecano! ¡Levantan a Pate Cis! ¡Marca el segundo el Mallorca! ¡Rayo Vallecano cero! ¡Mallorca dos! Pues debe ser que la ha echado para atrás el del Rayo, porque el fuera de juego era clarísimo. No, 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 que la da el del Rayo, Paco, es Bayou, me parece. Eso dice Kanga, ¿no? Que cree que le da bala y ha parecido eso, sí, bastante claro. Me parece que es Bayou. Bueno, el asistente no levanta la bandera, ¿eh? Y el árbitro le está diciendo a los jugadores del Mallorca que venga a sacar. Sí, sí, que es gol. Que es gol, que es gol. Pero les está diciendo, tranquilo, tranquilo. Pero el Rayo ni lo protesta, ¿no? No, 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 no ha habido protesta. ¡Anda, es Bayou, es Bayou! ¡Jolín, qué cesión le ha hecho! Lucha con Muri, que como no puede con él, hace un gesto muy raro y se la da al final del Juergen del Mallorca. ¡Qué cesión! ¡A la regalas! Tú le has dicho, Paco, hace una cesión, él no quiere despejar ahí. Quiere poner el balón atrás. Y luego Pate Cis le tiene que cuerpear e intenta cortar. No, hombre, pero ahí ya está. Pero le tienes que tocar con el hombro antes de que chute. Tres metros por detrás, está liquidado. Pero no sé por qué Bayou ha querido...